qué rollo raza de nuevo videito de mesetas sin observar nos pide que encontremos un disfraz viejo que agarremos un radio de coni para el código y que extraigamos una laptop que está en el observatorio aquí como ven de fondo les estoy dejando tres ubicaciones viejos donde yo me encontré el disfraz obviamente yo me lo encontré y ustedes pueda que sí pueda que no respawnea aleatoriamente pero mi recomendación es que se vengan aquí mismo al observatorio hay mucho loot y aquí mismo busquen lo viejo yo aquí me lo encontré varias veces yo esta misión la repetí un par de veces y siempre me lo encontré aquí en el observatorio ahí les dejé dos ubicaciones del observatorio después nos equipamos el disfraz hay que venir a una fortaleza obviamente vamos a ocupar la tarjeta de fortaleza y buscar ese rayecito que está ahí y nos va a dar un código mi medio 811 después de esto viejo nos venimos aquí el observatorio abajo donde fue lo del evento donde están los bunkers estos abiertos como les digo vamos a ocupar el disfraz y la tarjeta de fortaleza para abrir la fortaleza viejos y poder buscar el radio ahí oa menos que esté abierta yo me he metido 45 fortalezas todas tienen radio viejos no más busquen lo bien por ahí y como bien voy entrando él les dejé la ubicación exacta por donde yo entré por ahí también se puede entrar hay un unas cuerdas ahí por ahí también se puede bajar viejos y aquí donde está el camión este donde están estos dos camiones aquí a la izquierda y además nos faltaría abrir el cuartillo este que está aquí y extraer la laptop viejos como ven aquí y me da para el código 811 abrimos y ahí está la laptop y sería todo viejos ya no más hay que extraerla y quedaría lista la misión ya se la saben cualquier cosa cualquier duda ahí estamos en los comentarios